Liturgia de las Horas, sábado de la octava semana del tiempo ordinario, Salterio 4, 29 de mayo, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Salmo 99, de la alegría de entrar en el templo. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Himno A caminar sin ti, Señor, no atino. Tu palabra de fuego es mi sendero. Me encontraste cansado y prisionero del desierto del cardo y del espino. Descansa aquí conmigo del camino. Que enema usa hay trigo en el granero. Hay un poco de vino y un alero que cobije tu sueño peregrino. Yo contigo, Señor herido y ciego. Tú conmigo, Señor enfebrecido. El aire quieto, el corazón en fuego. Y en diálogo sediento y torturado. Se encontrarán en un solo latido, cara a cara, tu amor y mi pecado. Amén. Salmo odia El Señor convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Salmo 49.1 La verdadera religiosidad El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente occidental. Desde Sion la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz. Lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Invocame el día del peligro y yo te libraré. Salmo 49.2 Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo el Señor tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuánto se agitan los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuánto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invócame el día del peligro y yo te libraré. El sacrificio de acción de gracias me honra. Salmo 49.3 Dios dice al pecador, ¿por qué recitan mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca hurde el engaño. No te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio de acción de gracias me honra. No dejamos de orar y pedir por vosotros que lleguéis al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Primera lectura del apóstol Santiago 1.19.27 Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla. Ya lo sabéis, hermanos carísimos, sea todo hombre pronto para escuchar, tardo para hablar, remiso para la cólera. El hombre encolerizado no obra lo que agrada a Dios. Por lo cual, después de despojaros de toda impureza y de todo resto de maldad, recibid con docilidad la palabra de Dios que ha sido sembrada en vosotros, que tiene poder para salvar vuestras almas. Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre y es constante, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla. Quien piensa que sirve a Dios y no refrena su lengua se engaña a sí mismo. No vale nada su religión. La religión pura y sin mancha ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto, en visitar a los huérfanos y a las viudas, en su aflicción y en conservarse limpio de toda mancha en este mundo. Responsorio Después de despojaros de toda impureza y de todo resto de maldad, recibid con docilidad la palabra de Dios que ha sido sembrada en vosotros, que tiene poder para salvar vuestras almas. Llevad una vida conforme al Evangelio de Cristo, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Llevad bien en alto la palabra de vida, que tiene poder para salvar vuestras almas. Segunda lectura del Tratado de San Ambrosio Obispo sobre los Misterios Este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Vemos que el poder de la gracia es mayor que el de la naturaleza, y con todo aún hacemos cálculos sobre los efectos de la bendición proferida en nombre de Dios. Si la bendición de un hombre fue capaz de cambiar el orden natural, ¿qué diremos de la misma consagración divina en la que actúan las palabras del Señor y Salvador en persona? Porque este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Y si la palabra de Elías tuvo tanto poder que hizo bajar fuego del cielo, ¿no tendrá poder la palabra de Cristo para cambiar la naturaleza de los elementos? Respecto a la creación de todas las cosas, leemos que Él lo dijo y fueron hechas, Él lo mandó y existieron. Por tanto, si la palabra de Cristo pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podrá cambiar en algo distinto lo que ya existe? Este mayor poder supone dar el ser a lo que no existe que dar un nuevo ser a lo que ya existe. Más, ¿para qué usamos de argumentos? Atengámonos a lo que aconteció en su propia persona, y los misterios de su encarnación nos servirán de base para afirmar la verdad del misterio. Cuando el Señor Jesús nació de María, por ventura lo hizo según el orden natural. El orden natural de la generación consiste en la unión de la mujer con el varón. Es evidente, pues, que la concepción original de Cristo fue algo por encima del orden natural. Y lo que nosotros hacemos presente es aquel cuerpo nacido de una virgen. ¿Por qué busca el orden natural en el cuerpo de Cristo si el mismo Señor Jesús nació de una virgen fuera de las leyes naturales? ¿Era real la carne de Cristo que fue crucificada y sepultada? Es, por tanto, real el sacramento de su carne. El mismo Señor Jesús afirma, esto es mi cuerpo. Antes de las palabras de la bendición celestial, otra es la realidad que se nombra después de la consagración. Es significado el cuerpo de Cristo. Lo mismo podemos decir de su sangre. Antes de la consagración, otro es el nombre que recibe. Después de la consagración es llamada sangre. Y tú dices amén, que equivale a decir así es. Que nuestra mente reconozca como verdadero lo que dice nuestra boca. Que nuestro interior asienta a lo que profesamos externamente. Por eso la iglesia, contemplando la grandeza del don divino, exhorta a sus hijos y miembros de su familia a que acudan a los sacramentos diciendo, Comed, mis familiares, bebed y embriagaos, hermanos míos, ¿qué es lo que hay que comer y beber? Nos lo enseña en otro lugar el Espíritu Santo por boca del salmista. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso es el que se acoge a Él. En este sacramento está Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. No es, por tanto, un alimento material, sino espiritual. Por ello, dice el apóstol, refiriéndose a lo que era figura del mismo. Que nuestros padres comieron el mismo manjar espiritual y bebieron de la misma espiritual bebida. En efecto, el cuerpo de Dios es espiritual. El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual y divino, ya que Cristo es espíritu tal como leemos. El espíritu ante nuestra faz, Cristo el Señor. Y en la carta de Pedro leemos también, Cristo murió por nosotros. Finalmente, este alimento fortalece nuestro corazón y esta bebida alegra el corazón del hombre, como recuerda el salmista. Responsorio, mientras estaban cenando, Jesús tomó pan y recibía y haciendo. Habiendo, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Decían las gentes de mi campamento, ¿Quién no ha quedado saciado de la carne de su mesa? Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Oremos, dirige, Señor, la marcha del mundo según tu voluntad por los caminos de la paz y que tu iglesia se regocije con la alegría de tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.